hola hola amigos bendiciones bendiciones ahí donde quiera que estén pues el día de hoy venimos acá a visitar este a una familia venimos aquí porque también este hay necesidad y pues aquí estamos vieran de que si ustedes ven al fondo como se aprecia esta casa pues aquí encontramos con doña como se llama heidi heidi ya se me había olvidado pues doña heidi tiene sus tres hijos pues vieran que la situación que ella está pasando pues este ahorita es muy crítica pues le vamos a hacer unas preguntas ahí para que ella exponga la situación que se está viviendo en este hogar verdad con esos sus niños verdad y por el estado en que está verdad ella viviendo verdad entonces ya heidi este vamos a dejarle ahí para que ustedes nos hable acerca de su situación y para que las personas puedan este ver el vídeo y puedan mandar verdad o quisieran apoyar verdad esta a esta situación pues económicamente pues nosotros vamos a dejar ahí fijado los números este de teléfonos a donde ustedes se puedan comunicar verdad porque la verdad de que ahorita vamos a preguntarle a una heidi ahí qué es lo que está pasando en esta familia entonces ya heidi este yo creo que su esposo anda trabajando a las cuatro de la mañana y entra a la noche nueve de la mañana de la noche a las nueve la gente y por eso el solo viene y a veces se va a ver que lo que logra otro que puede hacer en el campo y por eso a veces nos deja aquí, nosotros miramos a ver cómo la pasamos y pues ahí poco a poco vamos viendo cómo y usted tiene tres niñas? sí, tres tengo y ahí vamos viendo cómo la pasamos para sobrevivir por esto de la pandemia, cómo están las cosas caras y pues a veces nos ayudamos miramos a ver cómo le hacemos yo creo que estaba viendo su casa, que está bien viejita y ahí se le entra el agua, ¿verdad usted? pues sí, unas cosas caen, pero a veces miramos a ver qué ponemos ahí para para proteger como está la situación ahorita acá en Guatemala, la verdad tenemos que ver nosotros cómo vamos saliendo de la noche porque sí, la situación acá está bien dura gracias a Dios, Dios nunca nos abandona y siempre seguimos ahí luchando, trabajando sí, porque cuesta ahorita, nos está costando, pero ahí vamos ajá, no está solo para comer en el día para ver qué es lo que se mira porque pues ahorita no nos está costando ahí vamos sí, y la verdad es que ella me comentaba que si le entraba agua ahí porque la casa es de Nailo a ustedes y cuesta, la verdad cuesta porque en un hogar ya con tres niños y viendo la situación pues es crítica entonces la verdad es que nosotros exponemos este video para que las personas que se les toca el corazón pues puedan aportar eh, 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 algo verdad ustedes de granito en granito pues se le puede apoyar verdad entonces nosotros vamos a, 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 a dejar este video para que las personas lo puedan ver y pues, eh, poder apoyar verdad usted ya que usted el sueldo que gana el esposo día pues es mínimo, ¿cuánto gana usted? a veces gana 60, 50 al día si jueces todo el día trabajando todo el día 50 quetzales quisiera decirles algo a los amigos pues yo les agradecería si me echaran la mano porque a veces uno no, no tiene, pero de vez en cuando, o sea que uno no les va a pagar pero Dios se lo va a pedir exactamente, sí, porque uno no, no puede, ¿verdad usted? ajá si no pudiera exactamente entonces lo que, eh, lo que aquí afecta es la situación, ¿verdad? económica en el país de, 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 de nuestra Guatemala, ¿verdad? y viendo la situación que las cosas están muy, eh, muy caras, ¿verdad? en alto precio y, y entonces los afectados a veces lo son los niños, ¿verdad? los niños son los que sufren y pues no se puede realmente más, ¿verdad? entonces por si la canasta básica se fue por los, sí por los altos ah, por las nubes ajá porque mire, este, la libre frijol está haciendo tomar a seis, seis cincuenta a seis cincuenta a siete está imagínese una libre tomate está a siete que sales también exactamente entonces la verdad de que, eh, nuestro gobierno debería de, de ver también, ¿verdad? por el salario, ¿verdad? que estamos acá pasando en nuestra querida Guatemala, ¿verdad? pero lastimosamente, ¿verdad? pero, ¿qué podemos hacer nosotros? simplemente, este, irla, como dijo, eh, la señora acá, irla pasando, ¿verdad? entonces, amigos, este, ahí nosotros vamos a dejar el video ahí, fijado un número telefónico para que ustedes, este, puedan comunicarse y tener a bien, pues, venir y, y colaborar, ¿verdad? con esta familia, ¿verdad? con estos, a poder apoyarlos, ¿verdad? entonces, eh, ya explicó ahí, eh, doña Heidi, que, que venimos acá a, a, a grabar, ¿verdad? entonces, este, vamos a enfocar por acá el lugar donde ella, ella está viviendo viviendo, entonces, si ustedes pudieran, la casa, pues, es, es de nailo es de nailo y solo el techo es de, es de lámina y, este, está, está, está crítico esto entonces, amigos, vamos a, vamos a tener acá, aquí están los bebés hola, hola, ¿cómo estás? hola bueno, entonces, amigos, ahí están los bebésitos ahí, pues aquí está la otra ahí está la beba bueno, entonces, amigos, aquí vamos a dejar este, este video por acá, porque, este, vamos a a nosotros seguir trabajando y, pues, vamos a esperar ahí, ¿verdad? que, si hay personas ahí, pues, que se puedan comunicar, ¿verdad? y poder mandar, ¿verdad? y, le podemos venir a dejar la ayuda, ¿verdad? pues, si ellos quieren si Dios nos toca su corazón exactamente bueno, amigos, así es de que, le vamos a dejar este video por acá bendiciones y, cuídense hasta la próxima y, cuídense me, cuídense y, cuídense